Buenas tardes, soy Carlos Ruiz Encina, me toca abordar el caso chileno dentro de este curso que ha coordinado el profesor Rebón sobre protesta social y revuelta en América Latina. Así que los voy a acompañar una media hora aquí repasando varios elementos que espero que puedan contribuir a comprender el proceso que se ha venido dando con tanta intensidad en Chile. Yo diría que hace unos 15 años ya que viene corriendo, pero que ya claramente adquiere una dimensión distinta, mucho más grande desde el 18 de octubre pasado en adelante, como ustedes saben. Yo creo que lo primero que hay que partir ubicando son ciertas condiciones chilenas. A ver, fíjense que con el profesor Rebón escribíamos un artículo hace bien poco, digamos, comparando la siguiente situación, digamos, que quizás permite empezar a discutir esto, y es que cuando la comparamos con el proceso argentino, la crisis, la revuelta en el 2001, ahí coinciden una crisis social con una crisis económica y una crisis política. Y en el caso chileno, la crisis social que explota no coincide con una crisis económica, la crisis económica viene posteriormente con la pandemia, no antes, eso hay que decirlo. Y tampoco con una crisis o un proceso particularmente agitado de polarización política, que también al contrario, después empieza a producirse producto del conflicto social. Pero el conflicto social inicialmente no está vinculado a una crisis política ni a una crisis económica. Entonces quizás eso obligue a empezar a rastrear sus orígenes por otras partes, digamos, por otros lados. Yo creo que hay que instalar un dato inicial, primero, sin el cual me parece a mí que la experiencia chilena es completamente incomprensible, digamos. Y es que, bueno, Chile, como se sabe, la experiencia chilena es un conejillo de India, digamos, un laboratorio de irrupción muy temprana del neoliberalismo. A diferencia del resto de las dictaduras latinoamericanas, del ciclo de los 70, de finales de los 60, de principios de los 70, como se ha dicho aquí, lo han dicho muchos autores, la dictadura chilena es la más refundacional, de alguna manera, de las dictaduras latinoamericanas en términos de estrategia de desarrollo capitalista, me refiero. El factor coactivo es común a todas las dictaduras latinoamericanas y en ese sentido el instinto de desarticulación social y político, pero el tema de la refundación capitalista no. Después de dos años más o menos de tensiones muy fuertes dentro de la junta militar, ya el año 75, después del 73 digo, hasta el año 75, básicamente es desplazado, son desplazados los llamados militares neodesarrollistas de la dirección económica, que seguían más bien los instintos de la dictadura brasileña. Y se da el giro neoliberal. Ya en el año 75, con mucha fuerza, desembarcan y controlan el gobierno los Chicago Boys. Ese es un proceso que en América Latina después transcurre recién a inicio de los años 90, con Menem en Argentina, con Cardoso en Brasil, con Fujimori en Perú, con Salinas de Gortari en México, etcétera, digamos. No es un proceso que esté instalado a mediados de la década del 70, digamos. Si nosotros tomamos en cuenta eso, y a partir de ahí se produce un cambio que voy a ubicar en ciertos rasgos ahora, hasta hoy de una manera ininterrumpida, tenemos prácticamente 45, casi medio siglo, casi medio siglo de desarrollo ininterrumpido de un modelo neoliberal, que yo lo he llamado un modelo neoliberal en el sentido avanzado. Es decir, ya en el estado en que está de desarrollo ese proceso de neoliberalización alcanza un nivel de mutaciones, de transformaciones en la sociedad y en la cultura que en esa profundidad no se observan en otros países donde el proceso arranca mucho más tarde y además es un proceso que avanza en el resto de América Latina en medio de crisis sociales, con avances y retrocesos. Es decir, el desarrollo neoliberal en América Latina es muy lleno de crisis políticas en los años 90 y por lo tanto es muy interrumpido, digamos, incluso de alguna manera a veces revertido. En cambio, en el caso chileno tiene un avance lineal, abrupto, rápido y prácticamente sin contención social y política. El grueso de todas las estructuras estatales privatizadas prácticamente en la segunda mitad de los años 70. Y aquí es importante señalar que en la primera mitad de los años 80 se produce un segundo ciclo de privatizaciones que ya no es tan común, incluso todavía hasta el día de hoy en América Latina, y que está en el centro de los conflictos actuales, si no se entiende los conflictos actuales. La primera, como les digo, el primer ciclo es la privatización, la liquidación de las grandes prótesis desarrollistas, digamos, ¿no? Líneas aéreas, en fin, industrias, telecomunicaciones, etc. Pero la segunda, la que se instala ya a principios del año 80, al año 81, 82, 83, es la privatización de los viejos servicios sociales. Que alcanza, en el fondo, un nivel de penetración, como mercantilización de ciertas zonas de reproducción social de la vida cotidiana que no existen prácticamente todavía a ese nivel en ninguna otra parte en América Latina y en muy pocas partes del mundo. Con la intensidad en que se aprecia acá. Entonces, prácticamente, de ahí en adelante, se inicia un ciclo de desmantelamiento sostenido de la educación pública, a todo nivel, primaria, secundaria y terciaria. Las universidades estatales, por ejemplo, tienen muy poco peso en la matrícula ya. Y además, cobran igual que las privadas. No son gratis. Y, bueno, como saben, las pensiones, que es una especie de salario diferido privatizado, digamos, se sigue, y eso sigue después, eso no lo elimina la transición a la democracia, sino que continúa con los gobiernos civiles, bajo un sistema de concesiones, en el cual se privatizan las carreteras, se privatizan ciertas avenidas de la ciudad, se privatizan cárceles, se privatizan las empresas sanitarias, las de tratamiento de las aguas urbanas. Es que, en fin, una cantidad de cosas que prácticamente no tienen parangón. Además de, por supuesto, la salud, la educación, como les decía, las pensiones, etc. Este largo proceso de desarrollo capitalista de corte neoliberal introduce una transformación aguda, profunda, radical, con la vieja estructura de clase. Eso es lo primero que hay que señalar. Y prácticamente en Chile ya no queda nada de la vieja clase obrera, como sí queda todavía en otras partes de América Latina. Destruya, sobre todo, a dos de los sectores que eran más expresivos del desarrollo sociopolítico del siglo XX, que era la clase media desarrollista, que era básicamente un profesional empleado del Estado, de la burocracia estatal. Y, por otro lado, ese obrero industrial. Esas dos figuras prácticamente son arrasadas. El giro neoliberal del año 75 introduce una vuelta a la vieja condición primaria exportadora, una apertura indiscriminada hacia la economía mundial, una reinserción de la economía chilena en la economía mundial, bajo esta condición primaria exportadora, o sea, extractivista, exportadora de recursos naturales. Y eso acarrea una fuerte desindustrialización, una desindustrialización radical, al tiempo que además se empiezan a desmantelar los servicios públicos. Eso produce una migración forzada de gran parte de esas capas medias a la empresa privada, o incluso un empuje forzado hacia el vértigo del emprendimiento, digamos. Pero básicamente lo que hay es una destrucción neta de esas dos clases centrales. También hay una especie de modernización autoritaria del agro, de alguna manera, que introduce las modernas formas de concentración oligopólica, digamos, de empresas agroexportadoras que desmantelan al viejo campesinado y empiezan a construir una salarización rural de nuevo tipo. Y aparece sobre todo entonces una reestructuración del mapa de la extrema riqueza, como se le llama acá, en función de la constitución de nuevos grupos económicos que en el centro empiezan a tener ya un panorama marcada por la égida financiera. Entonces hay un control desde una égida financiera de la condición primaria exportadora, si ustedes quieren una exportadora de recursos naturales. Y eso es muy fuerte, de alguna manera. Y a partir de ahí se estructuran entonces grupos económicos que hacia los costados empiezan a tener inversiones ya diversificadas en comunicación o en otros elementos, pero que básicamente se mueven por utilidades y por juegos cursátiles, donde comparten porcentajes de participación en las empresas, se alían con empresas extranjeras, y en general hay una alta rotación en las estructuras de propiedad, excepto en sus ejes financieros, digamos, desde los cuales se construye la nueva articulación del capital. Estos procesos entonces marcan una situación social, la emergencia de un paisaje social relativamente nuevo. Y esto tiene mucha importancia porque si no, no se entiende cómo están ausentes prácticamente del estallido social del 18 de octubre las viejas organizaciones sociales. O sea, lo vamos a ver después, pero el estallido social no es encabezado ni por las organizaciones políticas, pero tampoco por las viejas organizaciones sociales, no son los sindicatos ni los gremios de empleo público, etcétera, los que están al frente, sino que sencillamente es esta nueva condición social neoliberal la que explota. A eso voy. Esta condición primaria exportadora, que tiene una inserción anterior a la del resto de América Latina, que empieza a surgir o neoliberal, como les decía, de manera posterior, alcanza a tener un ciclo de crecimiento económico muy fuerte ya a finales de los años 80 y durante toda la década del 90, y eso dio lugar a la idea del milagro chileno. Ahí hay un auge importante de ingresos, pero es una forma de ingresos que están vinculados, sobre todo, a niveles muy altos de rotación de las posiciones sociales. Por lo tanto, aquí interesa marcar otro tema, digamos, que es muy importante para entender el estallido, y es que no se trata de la emergencia de nuevas clases medias, como se dijo, o como dijo mucho el gobierno, entonces del oasis, de ese sentido propio de este milagro chileno, sino que son situaciones que hay registros de movilidad que son muy altos, sencillamente son posiciones sociales muy estables, que dependen de ascensos muy abruptos, pero también con cualquier interrupción que se produzca de esos ingresos, sencillamente se puede mover dos, tres, cuatro desiles hacia abajo, sencillamente esas posiciones, por lo tanto no hay procesos de formación de clases como tal en esos lugares, y no hay una nueva clase media. De hecho, peor aún, yo les decía, o sea, el neoliberalismo, por un lado, no solo no construyó nuevas clases medias, sino que además destruyó las antiguas. Entonces ahí se construyó una zona gris, si ustedes quieren, de enorme atracción en términos investigativos, me refiero, para conocer un poco estas nuevas capas que se generan allá adentro. Y en este ciclo económico ocurren dos elementos que podrían parecer a primera impresión para ojales, pero que después uno entra y mira y no lo son tanto, y es que a un mismo tiempo, sobre todo durante toda esa década de los 90, que es una década de mucho auge económico, se producen dos procesos simultáneos. Hay una disminución de la pobreza, porque hay un aumento de la demanda externa que vincula a gran parte de la población, entonces se extiende mucho el ingreso, y eso saca a mucha gente de la pobreza, son eso más que políticas gubernamentales, ojo. Y el otro elemento es que al mismo tiempo que disminuye la pobreza, crece la desigualdad. La desigualdad y pobreza, sobre todo para los que no son sociólogos, digamos, no es lo mismo, la desigualdad apunta a distancia. Entonces lo que marca el nuevo panorama de la desigualdad es, no es tanto la pobreza, que obviamente empieza a desaparecer, se empieza a hablar de una pobreza post-miseria, que ya no es una pobreza descalza, si ustedes quieren que era como era la pobreza tradicional, pero por otro lado se produce una concentración extrema de la riqueza. Aquí surgen ya, en una estatura desconocida para toda la historia chilena, digamos, para el capitalismo, para la historia del capitalismo en Chile, los grupos económicos que ya empiezan a alcanzar una talla continental, como ustedes saben, empiezan a aparecer estas empresas comerciales chilenas que se instalan en toda América Latina, y empiezan a comprar empresas en América Latina, el tamaño de los bancos chilenos empieza a crecer, los privados de una manera desbordante, y otro tipo de empresas que empiezan a tener ya una talla extrema, muy grande. Hay un texto donde describimos todo esto, por ahí después creo que está entregado la literatura y se puede descargar gratis, y registramos cómo en el ranking de las 500 empresas más grandes de América Latina, el país que más va incorporando empresas durante todo este tiempo, es Chile, sencillamente, y aparece como uno de los tres grandes países de más grandes empresas en América Latina, cuando nunca el capitalismo chileno había tenido ese lugar, digamos, en América Latina. Por supuesto el PIB per cápita se dispara, etcétera, etcétera. Pero hay un nivel de concentración de la riqueza que está registrado en lo que se señala por ahí por los economistas como una de las décadas de más alta tasa de formación de capital de todo el siglo XX. Entonces, un nuevo empresariado también de esta ejida financiera exportadora y de los servicios, con altos grados de formación de clase, y alcanza una históricamente inédita independencia del Estado, digamos. Ya no es un Estado al que le pide protección, sino sencillamente es un Estado al que le impone decisiones, digamos. Estos nuevos sectores medios, mal llamados sectores medios, entonces que están entre ese producto de ese ascenso inestable de los ingresos, y sobre todo una expansión, en la medida en que se privatiza, de la educación superior. Muy fuerte. Llegamos a un contexto como el actual, en que tenemos casi un millón cuatrocientos mil estudiantes de la educación superior, ahora en una sociedad que ronda los diecisiete millones de habitantes, una proporción altísima. De ahí la proporción de educación de empresas privadas que se dedicaron a invertir en el rubro universitario es gigantesca, es decir, es básicamente una hegemonía privada de la educación terciaria, o si ustedes quieren, para verlo quizás en términos gramscianos, de la formación de las élites profesionales e intelectuales, digamos. Donde las universidades tradicionales empiezan a quedar atrás, bajo un sistema crecientemente mercantilizado. Se vuelve un negocio tremendo, y entonces se empiezan a producir enormes procesos de diferenciación al interior de lo que antiguamente era una capa homogénea, digamos, que era la de los profesionales, que uno hace cincuenta, sesenta años atrás, uno miraba a los profesionales y más o menos, con un muy bajo porcentaje de error, podía decir, pertenecen a la clase media, y una clase media que uno le podía atribuir ciertos rasgos como estabilidad, proyección, peso sociocultural en la sociedad, político, etc. Hoy no tiene nada que ver con eso, se produce una diferenciación interna muy fuerte entre las nuevas capas profesionales, no necesariamente corresponden a la vieja idea de la clase media, se producen además con altos niveles de endeudamiento, de préstamos con aval estatal, el famoso, tristemente famoso CAE, que es uno de los sectores que explotan en la revuelta, digamos que es un sistema de crédito con aval del Estado, por eso CAE, la sigla que promovió la concertación, donde después si hay situaciones impagas, los bancos privados no pierden, sino que el Estado hace de aval sencillamente, pero se le traslada las deudas a estos nuevos profesionales. Y que se incorporan, por supuesto, en estas condiciones, insisto, tan diferenciadas internamente, por supuesto de manera pasiva a la protesta. Entonces hay un rasgo muy importante en el sentido que la protesta no es solamente la pobreza, ni siquiera solamente los sectores más populares, sino que este nuevo enjambre, digamos, de profesionales de muy distinta variación. Estas universidades producen profesionales para distintos segmentos del mercado de trabajo. Entonces no es casual que las grandes empresas llegan a uno con un título de abogado, de ingeniero comercial, y le van a preguntar, ¿pero de qué universidad vienes? Porque producen para distintos campos y por lo tanto producen estratificación interna también al interior de lo que era un conglomerado que tenía cierta identidad de clase, digamos. Y en el sector de los servicios, que es donde emigra gran parte de la fuerza de trabajo que se había ocupado en la industrialización, lo que aparece también es una suerte de trabajador nómade, que tiene tasas de rotación laboral muy fuertes, que puede trabajar en dos, tres lugares simultáneamente en la semana, con niveles de flexibilidad que no tienen nada que ver solamente con una especie de flexibilidad genuina del multioficio, digamos, etcétera, una capacitación más amplia, sino que sencillamente de precarización muy alta, donde se van construyendo sistemas de encadenamiento muy fuertes a través de pequeñas y medianas empresas que son subcontratistas. Se generaliza la imagen de la formación subcontratista y no es casual que parte de los conflictos que se expresan van a empezar incluso a cobijar luchas entre trabajadores que están en el régimen subcontratista, que son la inmensa mayoría, contra el viejo trabajador sindicalizado que aparece en este caso como una especie de privilegiado. Es decir, también ahí se produce una segmentación interna de esas condiciones y por lo tanto también un distinto nivel de reconocimiento de este nuevo trabajador nómade, como le digo yo, con respecto a las viejas organizaciones, sencillamente. Aquí entonces anidan, y es donde está el problema, nuevos conflictos, nuevas contradicciones que son propias del desarrollo ya avanzado de este neoliberalismo y que no corresponden a las viejas formas de producción de desigualdades, de explotación y de contradicciones que venían de la modalidad de capitalismo anterior, que todavía subyacen y dan lugar todavía a ciertos sujetos sociales. Pero en todo este nuevo campo empieza a aparecer otro ser, una especie de ser neoliberal, digamos. Yo le he llamado a los hijos la modernización neoliberal, que básicamente son los que se empiezan a revelar y son los que estallan con más fuerza. Y es lo que yo llamo un poco en el libro mío publicado ahora sobre el estallido, los sepultureros, digamos, ¿no? Los sepultureros del neoliberalismo usando una imagen de Marx, son sus propios hijos, digamos, ¿no? Son lo que constituyó, de alguna manera, esta transformación de las modalidades de acumulación y de reproducción capitalista y que, por lo tanto, tienen una relación orgánica, no es un problema voluntarista, no más directamente con las formas de mercantilización que se desarrollan en los últimos 45 años, de manera más fuerte sobre la vida cotidiana. Entonces tiene que ver con los cambios en el trabajo en este tiempo, una desregulación del trabajo que al final lo desplaza de la vieja oficina, lo desplaza de la vieja fábrica, lo desplaza de la vieja jornada, incluso, yo hablo de una deslocalización espacial y temporal del trabajo que lo hace ubicuo sobre la vida cotidiana. El individuo trabaja en cualquier momento y en cualquier hora, incluso puede que en la comida familiar del domingo tenga que estar atendiendo algunas cosas, sencillamente, ¿no? Muchos de los viejos instrumentos de medición, del Instituto Nacional de Estadística, de la Encuesta Nacional de Empleo, dejan de tomar registro de estas nuevas formas, de alguna manera, y por lo tanto se empiezan a constituir en formas de explotación redoblada, pero silenciadas, que empiezan a ser, el individuo se empieza a enfrentar a un estado sordo. No hay políticas sociales que tengan que ver con este tipo de nuevas formas de diferenciación social que se empiezan a instalar y que empiezan a ser, entonces, fuentes de nuevos conflictos y de nuevos malestares culturales. Entonces, por ejemplo, no se entiende cómo una de las demandas que empieza a aparecer es la demanda de tiempo libre, por ejemplo. O que al mismo tiempo que se demandan, por ejemplo, derechos sociales universales y protección en el sentido de seguridad social, lo que implicaría intervención estatal, por otro lado, ese mismo individuo demanda autonomía individual, sobre todo libertades sexuales, empiezan a explotar otra serie de conflictos culturales y una demanda de autonomía individual sobre la cual yo creo que es bueno que se reflexione o reflexionemos desde la izquierda. La izquierda nunca ha sido muy capaz de lidiar, digamos. Aquí empiezan a aparecer en el paradigma y en las luchas del siglo XX, de alguna manera, la libertad individual era el precio a pagar en función de la libertad, digamos, ¿no? Y gran parte de los procesos socialistas generaron ciclos de homogenización forzada en nombre de la igualdad. Este tipo de individuo que hoy aparece en la protesta no aguanta eso sencillamente e incorpora muy fuerte un elemento de individuación muy fuerte. Pero además actúa desde una posición en la cual en nombre de esta libertad neoliberal de los Chicago Boys, digamos, le fue usurpada su propia, la soberanía sobre su propia vida. Entonces, una libertad mercantil de alguna manera que traslada, si ustedes quieren, a las decisiones que toman los individuos de manera absolutamente aislada frente a los precios, la forma en que supuestamente se expresa la sociedad, eso empieza a constituir una negación de la política como deliberación legítima y como conflicto legítimo de intereses. Y por lo tanto, esto también va cobijando otro problema que se instala desde el régimen, sobre todo de la transición a la democracia, que es distinto a las transiciones que se instalan en América Latina, que es una transición muy elitizada, muy cerrada, muy opaca, con un gran nivel de distanciamiento entre sociedad y política. Como les decía yo al principio, al momento de la transición en Chile, el neoliberalismo lleva ya 15 años, o sea, tres lustros corriendo, por lo tanto, no es un tema la transformación capitalista en la transición a la democracia, como si lo fue en Argentina, en Brasil o en otros lugares donde, al contrario, en condiciones de apertura política, se intentan producir las transformaciones estructurales vinculadas a la instalación del neoliberalismo, digamos. Aquí no. Entonces, la forma de no abrir eso a la política es justamente apelar a un nivel de dominación tecnocrática, de peso del dominio tecnocrático, el discurso de los expertos, los técnicos que no tienen comillas, intereses políticos, digamos, sino que naturalizan intereses particulares como interés general, digamos, ¿no? Y empieza, por lo tanto, a producirse este paradigma de una utopía elitista de política sin sociedad, digamos, que sobre todo impera durante los años 90, donde Chile, además, se empieza a considerar como el portaaviones de las inversiones norteamericanas y en general del capitalismo central en América Latina. No es casual que muchas de esas empresas instalan sus sedes directamente acá con niveles de gobernabilidad y en fondo de control social muy fuertes durante todos los años 90, mientras en los años 90, como ustedes saben, América Latina entera se incendia, digamos, ¿no? Se incendia. Más de la mitad de los regímenes de los gobiernos civiles democráticamente electos en América Latina en los años 90 no termina superior, ¿no? Bueno, está en Argentina tres presidentes en Diez Días, Ecuador, en fin, una situación de inestabilidad política muy fuerte con la cual se intenta impulsar la reforma neoliberal, en cambio, en Chile es una situación heredada y que hay que impedir más bien que pase a la política al debate público, a la política, se imprese la política. Por lo tanto, se construye esta política de los consensos que no da lugar o que enmudece, es una política ensimismada, que enmudece este tipo de panorama social que les acabo de dibujar, que es de nueva diferenciación social muy aguda y que tampoco entra ni engancha en los viejos programas ni de izquierda que no interpretan a este nuevo ser neoliberal ni tampoco en las organizaciones sociales que se habían heredado, históricas, que se habían heredado del periodo pasado, sencillamente. Entonces, aquí es donde empiezan a aparecer una serie de conflictos particulares, primero. yo diría que ya con una visibilidad importante es el año 2006, y el 2006 yo diría que es el aviso desoído por los sectores dominantes, digamos, cuando se produce la movilización de los estudiantes secundarios y por primera vez el 86% de la sociedad aparece apoyando la demanda de educación pública y en el fondo de desmantelamiento del avance privatizador sobre la educación. Pero ahí, al próximo año, el 2007, estallan los movimientos de subcontratistas que no tienen condiciones de organización legal e incluso chocan con las viejas organizaciones obreras y paralizan importantes áreas económicas, retail, servicios en general, madereras, incluso minería. y de ahí en adelante empiezan a multiplicarse los conflictos medioambientales, pero que los conflictos medioambientales particularmente están enfocados sobre todo con la cuestión extractivista, con la cuestión del salmón en el sur, con las instalaciones eléctricas que se empiezan a producir y secan los ríos, digamos, etcétera, y más adelante empiezan a explotar los conflictos también por los derechos de agua, digamos, y que tienen que ver sobre todo con las formas de privatización de los recursos naturales, que están amparados más constitucionalmente. Entonces empiezan a develarse una serie de mecanismos de producción política de la desigualdad, es decir, de monopolización de las oportunidades, de los patrimonios y de los ingresos por esta élite tan cerrada que además no abre la política. El declive de la participación política en Chile es largo y es sostenido en todo este periodo, es sostenido en todo este periodo y hoy tenemos una de las tasas de participación política electoral, me refiero, más bajas de América Latina, en torno al cuarenta y tantos por ciento, viene cayendo de manera sistemática, no tiene nada que ver con haber pasado del régimen del voto obligatorio al voto voluntario porque la curva es prácticamente inalterada y eso hace que ya hace por lo menos dos o tres gobiernos no existan grandes mayorías políticas en Chile. El gobierno anterior de Bachelet salió con más o menos un 24,6 y 24,8 por ciento de los votos posibles. Piñera también anda alrededor del cuarto por ciento de los votos posibles. Además, hay un crecimiento muy fuerte de lo que llaman el voto blando o de las lealtades, de la desaparición de las lealtades políticas duras, es decir, hay un aumento del voto cruzado de que votas por el candidato presidencial de tal alianza y por el candidato parlamentario de la otra alianza, por ejemplo, sencillamente, o también que votas en primera vuelta y en la segunda vuelta no votas, etc. Entonces, hay una disolución de lealtades políticas duras, digamos, básicamente, y hay, por lo tanto, un divorcio, hay un abismo muy fuerte entre política y sociedad. ¿Qué significa esto? Que todas estas desigualdades de alguna manera nuevas que se empiezan a producir en este ser neoliberal no tienen expresión, no tienen representación política ni tampoco anclaje en los procesos de construcción del Estado. Por lo tanto, se empiezan a reventar y a chocar de una manera sorda. El feminismo toma mucha fuerza en este caso también, sobre todo, ojo, es un ciclo en que además se produce una feminización muy fuerte de la fuerza de trabajo, ya el... el censo del año 2002 registraba un aumento extraordinario de los hogares, por ejemplo, monoparentales, y empieza también esto a correr, bueno, del lado del auge de los movimientos feministas, hemos tenido las marchas del 8 de marzo más grandes de América Latina, la última marcha se calcula más o menos sobre 2 millones y medio de personas, y eso que fue una marcha, como dijeron ellas, sin pololo, o sea, digo, sin novios, ¿no? tenían que ir solas, no los pudieron acompañar, en una ciudad de 7 millones de habitantes, digamos, o sea, si hubiese habido participación masculina por lo menos era un millón y medio de personas más, o sea, Santiago estaba vacío ese día. Bueno, los movimientos, como les decía, por la libertad sexual, entonces, es una sociedad que empieza además a quebrar los moldes de esa élite que está, yo le decía, por un lado había un proceso de neoligarquización muy fuerte, con esta neoliberalización se vio un proceso de neoligarquización, es decir, existe cada vez menos una situación de competencia económica y todo tiende a ser oligopolizado, hay tres cadenas de farmacia que dominan todo prácticamente, hay un poco de cadenas de supermercado, etcétera, entonces empiezan a dar fenómenos de colusión, o sea, este neoliberalismo tiene mucho de mito, digamos, Adam Smith, si lo revivieramos y lo trajéramos a ver esto, acá se asustaría, porque de competencia no tiene nada, tiene mucho de concentración, les decía, mucho de concentración, y entonces se empieza a dar un descrédito y una explosión, digamos, de legitimidad de esa oligarquía, y entonces empieza, ya lo registran las últimas encuestas, incluso poco antes del estallido, un descrédito de la élite eclesiástica, de la élite judicial, de las élites políticas, de las élites empresariales, de las fuerzas armadas, aparecen casos de corrupción, aparecen casos de abuso sexual de menores en la iglesia, explotan todo ese tipo de elementos, y por lo tanto prácticamente esta nueva ciudadanía que no cree, digamos, básicamente, empieza a abrir una crisis de legitimación, empieza a abrir una crisis de legitimación, una crisis de dominación, una crisis de control social, y por lo tanto estas cuestiones que venían marchando por su lado, digamos, ya habían estado las marchas contra los sistemas privatizados de administración de pensiones, que se llaman AFP, ¿no? Administradores de fondos de pensiones, el movimiento no más AFP ya había tenido un millón de personas en la calle, por eso que esta élite que dice no lo vimos venir es un absurdo, es gigantesco, o sea, no querían mirar nada, no miraban nada, era una, como les decía, era una política ensimismada, explota toda esa situación, las expresiones nuevas que se habían constituido en política todavía no han logrado un anclaje realmente en esta situación, en particular el Frente Amplio, digamos, todo eso sigue abierto, han sido afectados por el descrédito general de la política y eso hace entonces que tenga de particular el hecho de que esta gran movilización que explota ya el 18 de octubre reúne entonces todos estos ríos, si ustedes quieren que venían corriendo separados por conflictos, como les digo, medioambientales, feminismo, libertad sexual, etc., todo coincide en un solo, los conflictos sobre la privatización de la educación habían sido muy agudos en el último tiempo, el 2011, etc., ¿no? El gran movimiento universitario, que habían estado antes los movimientos secundarios, etc., y explota todo esto y se deporda prácticamente en una sola gigante volcánica, marea, sencillamente, y aquí viene lo importante, que interpela por igual a toda la élite, aquí va a usar la noción de élite, digamos, porque en el fondo lo que interpela es una especie de oligarquía que se generó entre las élites del sí y del no, de los movimientos que habían estado al frente o por el lado de Pinochet en la transición a la democracia versus la élite de aquella transición que era opuesta a Pinochet pero que al final terminan coincidiendo los directorios de las grandes empresas en gran parte, etc., se desploma el mito de que eso era un gobierno socialdemócrata porque nunca lo fueron, eran gobiernos abiertamente neoliberales, que usaban el voucher en nombre de la política pública y además empieza a aparecer el hecho de que todo el crecimiento del gasto social que se había venido produciendo durante todos los gobiernos civiles de la Constitución y después, por supuesto, también de la derecha de Tiñera, lo que generaban era mayor transferencia de fondos estatales hacia ofertas privadas que entraban a reemplazar a los servicios, a los antiguos servicios públicos. Entonces, las clínicas privadas tomaban estos bonos estatales para atender ciertas patologías que ganaban por licitación. Gran parte de los créditos y de los procesos de avales del Estado y las becas que genera el Estado para estudios de educación superior ya no parará estas nuevas universidades que le hemos llamado aquí en algunos estudios con algunos colegas masivos lucrativas, digamos, son una universidad gigantesca. También le dicen universidades McDonald's aquí, son una especie de fábricas tayloristas de producción gigantesca, digo, superan con creces la matrícula, por ejemplo, de la Universidad de Chile, digamos, de la gran universidad estatal por excelencia, y de otras más, que además empiezan al revés, a quedar desfinanciadas, es decir, no reciben el gasto social, y por lo tanto tienen que cobrar para funcionar en torno a sus propias, competir con las otras privadas, digamos. Entonces, en esta situación en que está este individuo con altos niveles de incertidumbre sobre su reproducción social que ha sido agudamente mercantilizada, es decir, que se ha generado, se han convertido en mercancías zonas de la reproducción social de su vida cotidiana que antes no eran mercancías, sencillamente. Entonces, en esas condiciones revienta con una demanda muy fuerte de reconocimiento, muy fuerte que se expresa en la protesta, cada uno con su cartel no hay banderas, excepto, se utiliza mucho la bandera mapuche o la bandera chilena negra, sencillamente, en negro, pintada en negro, y nada más, no hay banderas de partidos, no hay grandes carteles de sindicatos, de las centrales sindicales, de los gremios de empleados públicos, de ningún tipo de eso, y aparece este enjambre de nuevas coordinadoras, muy fuerte, de coordinadoras feministas, de coordinadoras sobre las libertades sexuales, coordinadoras por los derechos del agua, coordinadoras territoriales, etcétera, y que tienen que ver con este nuevo paisaje, digamos, con esta nueva estructura social que empieza a madurar, y que la gran pregunta es hasta dónde está codijando o no procesos de formación de clase, digamos, y qué fisonomía pueden adoptar esos procesos de formación de clase. Por último, quiero señalar que, bueno, esto queda abruptamente interrumpido por el confinamiento forzado de la pandemia, pero que es absolutamente, y hay pruebas, latente la situación de que han aparecido rebrotes de protesta incluso bajo régimen de confinamiento y de toque de queda militarizado, la represión fue muy dura, ustedes conocen, eso fue mundialmente conocido, el gobierno tomó una respuesta muy violenta ante esto, y las cifras de represión policial y militarizada no se conocían desde los tiempos de la dictadura en ese nivel, lo cual dio también un lugar a un fenómeno que es interesante, que hay cierta violencia, cierto tipo de violencia, la protesta sigue en el centro de la ciudad, pero también se desplaza cierta violencia hacia las zonas periféricas de la ciudad, hacia las zonas populares, donde se da masivamente el ataque a cuarteles policiales y a cuarteles militares, por lo tanto es un momento de conflicto para la dominación muy 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 fuerte, eso como digo entra en régimen de confinamiento con una latencia abierta de la situación de conflicto, pero en el fondo combina, presiona a una redefinición, a una reorganización de la política, yo creo que esa reorganización de la política no va a ser rápida, va a haber mucha reticencia todavía dentro de esos grupos de poder, por lo tanto va a ser un proceso no lineal con avances, con retrocesos, se ha abierto un poco la puerta de la reforma constitucional, pero ya tratan de cerrarla también con trampas, con letra pequeña, etcétera, eso va a ser un escenario que puede tomar todavía los años subsiguientes, digamos quizás toda la década, porque básicamente se trata de terminar básicamente con casi medio siglo de experiencia neoliberal, ortodoxa y radical, por eso que en el fondo en la medida en que se expresa como una situación muy madura de nuevas condiciones de explotación, de mercantilización y privatización de la vida, de pérdida de soberanía del individuo, empiezan a aparecer otro tipo de rasgos en el conflicto como los que les he tratado de plantear, espero haberles configurado rápidamente un panorama, un poco más de media hora, un panorama apretado sobre la situación chilena, mi idea es transmitirle elementos que le permitan reflexionar sobre estas cuestiones, bueno hemos escrito varias de estas cosas y que no se reduzca la especificidad de lo que está ocurriendo sencillamente a una idea como de primavera mundial y que se llevó globalizada de conflictos, etcétera, sino que tiene una particularidad de rasgos digamos que empiecen a reventar en este proceso que va a plantear mucha complejidad en el eterno problema de las alianzas políticas y su relación con las luchas sociales. Bueno, un saludo grande y cuidado todavía, cuidado con lo que está pasando, cuidado con los rebrotes y cuidado con todas las cosas. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.